Ayer es 100 historias, sanjuaninos de la pandemia del coronavirus. Es un libro periodístico que tiene casi 500 páginas. Es bastante amplio, digamos. Tiene, bueno, como dice ahí, ¿no? Tiene 100 historias. Tiene la 100 como la tutila, ¿no? Tiene la 100 y tiene también algunas, fuera de eso, tiene también algunas notas de opinión que fueron, las realicé durante la pandemia. Y también tiene un análisis de cómo fue la cronología de la pandemia acá en la provincia, con datos, con estadísticas. Así que, bueno, traté de hacerlo lo más completo que pude porque mi idea es que quede un registro más, porque seguramente va a haber otros registros, de la pandemia acá en la provincia. Bien. Pablo, vos sos periodista. Soy periodista, sí. Y has recolectado toda la información, me imagino, todas las notas de lo que fuiste escribiendo en su momento, ¿no? Claro. Este libro es producto de mi labor diaria. O sea, uno labura mucho en periodismo, y ustedes lo saben, sobre la coyuntura. Pero en realidad, en ese momento, es como que uno se daba cuenta, digamos, todos los periodistas nos damos cuenta que era un momento histórico, que se venía, se avecinaba, digamos, un contexto complicado. Y, bueno, todos los periodistas nos pusimos, me parece, en la meta de contar lo que estaba pasando. Y yo, cuando empecé con las primeras historias, ahí decidí, dije, bueno, esto puede ir a un libro. Me lo propuse y así empecé también a ir viendo qué historias eran las que faltaban. Entonces fui buscando, por ejemplo, la historia de algún médico, la historia de algún enfermero. En el libro está, por ejemplo, la historia del primer enfermero vacunado contra el coronavirus, que fue la tercera persona vacunada contra el coronavirus acá en la provincia. Y también, bueno, hay distintos relatos de gente que ha padecido mucho la pandemia, que no solamente por la pérdida de familiares, sino también por la pérdida laboral, por las complicaciones económicas que esto trajo aparejado, y también, bueno, todas las circunstancias que se fueron dando en este contexto, ¿no?, atípico. Y, bueno, como digo, fueron aproximadamente dos años y medio de estas notas que fui publicando en diarios digitales. Y después, con la compilación, el trabajo de edición y todo eso, me llevó medio año más, así que son tres años de trabajo de este libro. Que, bueno, por suerte pude ver la luz y ayer lo pude presentar en la biblioteca Chiraposú. Bien. ¿Y qué día que elegiste, no? Justo el Día del Periodista. Y lo elegí justamente porque es un libro periodístico, pero también para reivindicar el trabajo de los periodistas en la pandemia. En mi caso, bueno, por ser considerado grupo de riesgo, estuve aislado, trabajé aislado, pero veía a mis compañeros y también a otros colegas cómo trabajaban jugándose la vida, porque era eso, digamos. Uno no sabía cómo, si se contagiaba, qué le podía pasar. Y, bueno, veía cómo estaban los, sobre todo los que trabajan en los móviles, saliendo permanentemente a cubrir lo de la calle, saliendo a hacer entrevistas, arriesgándose, porque tenían que comunicar, porque como personal esencial tenían que hacerlo. Entonces, un poco para reivindicar ese trabajo y reivindicarnos también porque a veces los periodistas creo que, y justamente somos muy criticados a veces, ¿no? Digamos, por la sociedad. Pasa que en la pandemia uno sintió esa crítica, ¿no? Como que estábamos alarmando, que estábamos, bueno, en un montón de situaciones, que si bien hay casos particulares que quizás sí pasaba eso, pero por ahí yo digo la generalización a veces nos afecta a todos. y un poco justamente para eso, para hacer un homenaje a todos los colegas que también han trabajado mucho y hay colegas que inclusive se contagiaron y estuvieron graves. Hay en el libro, está la historia de un periodista que inclusive es de acá de la casa, que es Solar, que es, bueno, Daniel Solar, que es un periodista muy conocido acá en la provincia y que tiene un programa acá en Sonda TV. Él estuvo grave y estuvo internado, estuvo en terapia intensiva. Por suerte pudo salir de eso, porque hay personas que obviamente no pudieron. Él, por suerte, salió. Puede contarlo, lo contó en su momento para la nota que le hice y eso quedó también en el libro. Así que, bueno, justamente por esa razón lo presenté ayer y también porque soy un apasionado de mi profesión. Básicamente también por eso. ¿Cómo te has sentido vos a nivel personal, siendo objetivo más allá de la función de periodista? ¿Qué sentimientos y qué es lo que contrajo todo este libro a vos y cómo te llegaban las historias de todo esto sí en San Juanino? Y bueno, por ahí uno dice, uno es profesional y tienes que aislarse de las emociones. Y en un contexto así era difícil, era muy difícil. Y hay historias que a mí me pegaron fuerte, pero eran historias muy duras de personas que habían perdido a sus familiares. Inclusive yo siempre digo que lo que más me impactó fue la gente que perdió a sus padres, los chicos, los que quedaron huérfanos, los huérfanos del COVID-19. Acá hay varias historias acá en la provincia. Y bueno, eso fue duro. Tener que procesarlo, digamos, para contarlo. Y bueno, por ahí uno no se da cuenta, ¿no? Está metido en eso de contar, de las estadísticas, porque también hacía notas con respecto a los porcentajes, a cómo iban los contagios. Lamentablemente también los fallecimientos. Acá que hemos llegado hasta noviembre de 2022, que fue la última vez que se contó eso, ¿no? Oficialmente hemos llegado, hemos superado los 1.300. O sea, muchos fallecimientos. Entonces, en ese sentido, digamos, por ahí a veces como que emocionalmente era difícil transitarlo porque cuando uno paraba un poco, ¿no? Algún día que el fin de semana que descansaba, paraba un poco y lo trataba de ver con perspectiva. Y la verdad que era un contexto complicado. Y a veces cuando también le toca a personas cercanas, también a uno lo afecta. Pero bueno, uno es periodista y tiene que seguir. Y por eso digo de la gente que ha trabajado en la calle todo ese tiempo, que no ha podido parar. Y bueno, eso es muy valorable también. ¿Qué recuerdos tenés del momento cuando aquel 20 de marzo, cuando comenzó, cuando se anunció, ¿no? Que el encierro, lo de la cuarentena y demás, ¿te recordás cómo lo viviste? Y seguramente debe estar también en el libro, ¿verdad? Claro. Yo recuerdo, está justamente registrado cuando empezó la pandemia, que fue el 11 de marzo. Fue decretado en todo el mundo por la Organización Mundial de la Salud. Pero acá todavía no teníamos contagios. Recién estaban llegando algunos contagios a Buenos Aires. Claro, sí. Y bueno, y después recuerdo que el 14, si no me equivoco, el 14 de marzo, que era día sábado, yo estaba en la redacción de un diario y estaba trabajando. Y bueno, cuando llega la información, y la tuve que publicar además, la información de que las personas que tenemos enfermedades crónicas y teníamos que aislarnos. O sea, y fue difícil por ahí digerir un poco eso. No sé decir, bueno, está bien, trabajo en un diario digital, puedo hacerlo, puedo trabajar desde ahí. Pero estar ya aislado, cuando todavía no se sabía lo de la cuarentena, pero ya tener que encerrarse de alguna manera, estar en la casa y trabajar desde ahí, por ahí fue difícil digerirlo ese día. Pero recuerdo que llegué, bueno, le conté a mi esposa, a Silvina, le dije que habían anunciado eso, y que bueno, ya había hablado con mis jefes, y bueno, iba a ser así, ¿no? Y después, bueno, se vino lo de la cuarentena estricta, el 19, recuerdo que era, si no me equivoco, es un viernes 19, no, jueves 19 de marzo, que fue cuando anunciaron por Cadena Nacional esta situación, que a partir de la hora cero del día 20, empezábamos a entrar en cuarentena estricta. Y bueno, estaba con mi familia, mi hijo, mi esposa, viendo eso, y la verdad que era, por momentos, uno decía, bueno, parecía una película, ¿no? Una película difícil de entender, porque cómo íbamos a llegar a eso. O sea, ahora que ya hemos pasado eso, por ahí ya sabemos, bueno, ya uno se acostumbró, entre comillas, a ciertas cosas, ahora, bueno, estamos, por suerte, en una nueva normalidad, ya es distinto, pero ahí al comienzo, era difícil de entender, o sea, ¿por qué tenemos que aislarnos? ¿Por qué no podíamos ver a nuestros familiares? Y era necesario, porque justamente no había vacunas, y había que cuidarse para no contagiarse, para evitar riesgos más severos. Y bueno, todo eso también, yo creo que los periodistas, como muchos profesionales, inclusive hasta los médicos, fuimos aprendiendo, en medio de la marcha de ese contexto, fuimos aprendiendo cómo era. Era todo nuevo. Sí. Era una incertidumbre, no sabía qué iba a pasar al día siguiente, y claro. Y además por ahí habían algunas medidas, que después se cambiaban esas medidas, porque se investigaba sobre la marcha, y se aprendía que... Exacto, que ya no era factible, que había algo nuevo, y que había que cambiarlo. Yo recuerdo que primero habían dicho que el barbijo no servía, y después al final terminó siendo obligatorio, o sea, fue como durante la marcha, se fue cambiando la... Y para los periodistas era difícil comunicar eso, porque había que hacer mucho hincapié en los cambios. Claro, era como que todo perdía, ¿no? Que todo era, perdía esa vericidad que la gente dice, ¿te creo o no te creo? ¿Me están mintiendo? ¿Cómo hago? ¿Creo en mí? ¿Creo en el médico? Que el médico después se contradecía. Era una información sensible. Y a través de las redes sociales, a los medios nos llegaban muchas consultas. Impresionante. Bueno, a mi teléfono celular, y a todos los periodistas del teléfono celular, también llegaban consultas de los conocidos. Bueno, ¿qué tal estás enterado de tal información? Es verdad esto. ¿Qué información tenés? Teníamos que luchar contra la noticia falsa, que surgió ahí, la verdad que exacerbado, porque hubo mucho, mucho de eso. La verdad que mucha malintención, ¿no? Entonces, teníamos que luchar contra esa noticia falsa nosotros permanentemente, para que la gente no crea otra cosa y no crea que le estábamos mintiendo a los periodistas, ¿no? Así que, bueno, la verdad que fue un trabajo arduo en ese sentido, en ese contexto. Y yo recuerdo de otra situación que recuerdo de la pandemia, es cuando recién podíamos salir a dar una vuelta alrededor de la plaza. Parece, yo me río, porque parece un cuento, ¿no? Sí, sí, sí. Increíble. Encima era, digamos, igual que, o sea, girar en el sentido de las agujas del reloj y no poder sentarnos en la plaza. Claro, que tiene que estar en movimiento y no cruzarte. Claro. Por eso todo es el mismo. Increíble, ¿no? La verdad que, digamos, lo que hemos vivido es como para, también para hacer ficción, porque parecía ficción. Sí, me acuerdo hasta del... Es más, se determina hasta como un estudio sociológico, ¿no? Sí. Incluso cómo se puede llegar a maniobrar o manipular incluso hasta la mente de un humano ante estas situaciones, ¿no? De gran... En grandes masas. Y da para escribir un libro como lo has dicho vos. Y el impacto, por ejemplo, ahí puse una nota, digamos, que en realidad no una nota, pero sí, dentro de un apartado conté lo que me dijo un sociólogo conocido de acá de la provincia, que es Víctor Alcañaraz, científico del CONICET, también. Él anticipó, anticipó durante la pandemia que lo que estamos viendo que iba a haber un cambio en la trama social, también, ¿no? Y después, bueno, los psicólogos que fueron alertando que las consecuencias psicológicas también, y las estamos padeciendo ahora, iban a ser severas. Por supuesto, los resultados y los traumas que vienen después. Así que la post-pandemia... ¿Tenés alguna nota, algún anexo de algún psicólogo aparte dentro del libro? Sobre el final en el epílogo, ahí cuento, por ahí algunos datos que me dieron algunos psicólogos, digamos, sobre esta situación, y también, como decía, del sociólogo, y lamentablemente, bueno, algunos datos de hasta el 2022, de la gente que atentó contra su vida, lamentablemente. Como consecuencia, ¿no? Como consecuencia de todo esto, incluso el estrés, el impacto. Confluyen muchas cosas, pero la pandemia, lo que me explicaron algunos psicólogos es que exacerbó algunas patologías que ya tenían algunas personas. Exacto. Ha sido como el desencadenante finance, pues. Claro. Entonces, eso es duro, digamos, lo estamos viviendo ahora en la post-pandemia. Y, bueno, obviamente uno por ahí conversa con los chicos, con los más chicos. A mí me pasa con mi hijo. Y por ahí, uno recuerda porque, bueno, ven algún programa o algo de la pandemia y, por ejemplo, él no quiere hablar del aislamiento, no le gusta. O sea que, no sé, uno lo que puede ver así de los niños que uno conoce, de los más cercanos, los familiares, es que les afectó bastante el tema del aislamiento. O sea, y otra cosa que afectó es, por ejemplo, volver a la escuela, pero cuando volvieron al principio, con barbijo, con distancia social, no podían compartir con el compañerito la merienda, no podían tomar del mismo vaso. O sea, no, mentalmente y socialmente si a los más pequeños les ha afectado muchísimo. Claro, porque el compartir que uno les enseña del chico no lo podían hacer. Entonces, bueno, es difícil. Y en este libro están todas esas historias, pero también están, por ejemplo, hay un apartado, un capítulo sobre lo que fue el terremoto en pandemia. Entonces, hay historias de eso también, porque sobre llovido mojado, ¿no? O sea, todavía estamos en pandemia. No podía faltar la característica sanjuanina ahí. Todavía que estábamos con distancia social en ese momento, se nos viene una catástrofe. Viene un terremoto que encima fue el sismo más grande en 43 años. Entonces, fue algo atípico, o sea, algo que, por ejemplo, yo no había vivido. Yo, por ejemplo, no había vivido. Fue un año bastante atípico y bastante fuerte, entonces. Fue tremendo. Y tenés todas las fuentes en ese libro, así que bastante interesante para que la gente lo pueda comprar, lo pueda leer y después comunicarse a través de tus redes, ¿no? Que esté para darte su opinión y seguramente las felicitaciones por este trabajo. ¿Cómo lo puede conseguir? Y, bueno, todos los sanjuaninos lo pueden conseguir a través de Piedra Libre en la librería que está ubicada en calle Mendoza antes de Santa Fe, pleno centro. Es un punto muy lindo, digamos, para ir a buscarlo y si no, me buscan como Pablo Sama en las redes, me contactan y también se los puedo vender yo. Así que, bueno, yo les agradezco mucho a ustedes por la difusión y en ustedes también a todos los colegas porque la verdad que han difundido muchísimo esto. Estoy gratamente sorprendido y muy contento por eso, por el apoyo de los colegas y bueno, y que esto sirva también para en algún momento para los que vienen o los que vienen, digamos, los que no vivieron la pandemia, los que nacen ahora, los que van a nacer después, cuando tengan que estudiar, ojalá que mi libro les aporte algo. O sea, eso me gustaría. eso estaba pensando precisamente como para cerrar esta entrevista tan amena y tan buena, con tanta información y a la vez esa opinión personal, esa llegada humana. ¿Qué pensás vos de esto que puede ser como un nuevo despertar a nivel periodístico del periodista transmitir una información un poco más humana, ¿no? Y hacer llegar el mensaje del portador de voz de todas las personas. Y yo creo que el contexto va cambiando desde un poco antes de la pandemia en el tema de... O sea, yo básicamente me considero un periodista que trata de contar historias. Pero a nivel general, contar historias en el periodismo, eso se ha venido ya, está influyendo mucho y yo creo que la pandemia también lo ha llevado a niveles más altos y por ahí la gente espera eso, ¿no? Que le contemos historias humanas porque eso es lo que sensibiliza y no solamente informa sino que también da otra perspectiva, ¿no? de un relato, de conocer a quién está detrás de determinadas noticias y demás. Me parece que eso es humanizar también un poco la noticia y es lo nuevo que estamos viviendo. Bien. Bueno, excelente, Pablo. Bueno, muchas gracias por... Muchas gracias a ustedes. Bueno, Pablo Sama ahí con nosotros contándonos y un poquito de lo que tiene, ¿no? En este libro que se presentó en el día de ayer, ¿sí? Que ahí lo estamos viendo en pantalla, San Juanino, ¿sí? 100 historias de sanjuaninos en la pandemia de coronavirus. Así que, bueno, ahí para todos los interesados que quieran leerlo y demás, ya saben ahí cómo adquirirlo. Incluso todas las personas que le entrevistó, ¿no? Sí, muchos testimonios. testimonios y gente que va... Muy interesante. Salís en un libro, así que qué mejor opción que comprarlo para tenerlo en casa. Exactamente. Así que, bueno, nosotros vamos a ir a la última pausa del día de hoy y ya venimos con la última parte del programa del día de hoy. Dale. ¡Gracias!